No se ve pases, si así lo entendimos, de que todos los resultados positivos en este tipo de fías provienen de un acuerdo. ¿De un acuerdo? De voluntades. De voluntades, una suma, ¿no? De empresarios y gobierno. Estamos oyendo lo de la fecha que fue un acuerdo, ¿no? ¿Fue un acuerdo? Estamos oyendo con mucho gusto, que el gobernador, que se llama Chihuahua, de esta fía, proviene de un acuerdo. Y concilia en la manera de que se tienen voluntades. Y de que nosotros tengamos un estado muy bueno en su competitividad. Esa iniciativa es la que presentó, si mal no recuerdo, en uno de los salones de ahí de Palacio de Gobierno recientemente. Con la visita del Secretario de Economía. Es un comentario, se hicieron muchísimos comentarios de que Chihuahua tiene que ser competitivo, que el país tiene que ser competitivo. Que tenemos que, en pocas palabras, tener una sociedad mucho más, con mayor calidad de vida.